G-Line 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 Yeah, vamos a darle pues que se escuche esas manos arriba Un minuto, cada quien la temática son memes Mano arriba Mano arriba Mano arriba, mano arriba Bueno, si los hacen en la movida para que ya vean que rima nociva Viene conversos, bien tásticos pero se tumba la rima seguida El negro de Whatsapp en esta movida Esta es la realidad Contra las expectativas y que siga Cada vez que lo hace contento que le doy un piso, todo Pero es gallina porque le pongo huevos para poner la improvisación Eso con rimas que ahorita ya viene con versos y viene que es Judas Esto no es Johnny pero ahorita ya viene San Judas con versos que ahorita te tumba barrera Yo no soy tanto de Facebook pero en estos versos si vengo poniéndole glamour Haciendo versos que siempre te atoran Que pedo Tú eres la copia del papá de Dora La exploradora Así que te atora Cata que el verso te aplora Siempre me sale genial Rima que viene ahora Pero ya te viene a especular Con versos que puede que ya sale extrocuta Es lo que pasa si se enfrentan de mi capítulo a la rosa de Guadalupe Así que Puedes poner lo esencial Para que vean que lo mío Te contiene No te subas Al tren de mames Carnal Porque ahorita No me hablas de memes Pero solamente con rap Que tengo más rimas Iniciativas No es de memes No mames Solo lo mima Mi rima Ya, 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 ya Cállate Cállate Porque te voy a matar Me acaba de mostrar Que su flow ya no lo tiene Hijo de puta Mira Ya tengo un nuevo meme Ja Mira como aquí Yo si me la llevo Porque sabes que yo entro Y luego le pego al juego Esto hermano Neta Que si es tema nuevo No es repetir Así que mejor hasta luego Mira como va Y aquí se va a quedar En el tema de los memes Ya no pudiste jamás Mira como va Me vas a respetar Ah, hijo de puta Trollface Tú me vas a dar Mira como aquí tiene Pero ya que lo mantiene Todo el estilo que A este silla le contiene Por favor Díganle a este compadre Que se trata de memes Y no de tele De comadres Sí Ahí te va Porque tu da no la captas Sabes que esta rima Se mete Porque es incauta Así que mejor Escúchame bien muchacha Porque esa careta No te dará Una doble racha Tiempo 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 Quiero un puto ruido Para estos cabrones Otro batallón De esa tarde Banda Siguiente round Cuatro por cuatro Temática libre Cuatro entradas Cada quien Ya Ya Quiero ver a todos Con las dudas Manos en el aire Ya Vamos Vamos Y estamos de nuevo Aquí empieza el tema Este tema libre Ahí te va mi camarada Bala de alto calibre Con la que no hace nada Pa' que veas que tu ritmo se va Pa' que veas que tu ritmo se va Pero a la chingada Manos arriba Si yo le meto a full Hasta la próxima Pero tú sí que le vas al cruzazur Un meme Un meme Un meme Esa es su nueva jerga Un meme Un meme Como me paso de verga Un meme Un meme Y se pasa de verga Mira como viene Y habla en su jerga Pa' que veas que este flow Aquí si lo tiene Y los huevos a este compa Aquí a frente lo detiene Que lo tiene cada vez que viene Haciéndolo así Con este freestyle que me tira Es muy infantil Es un buen freestyler Solo es donde reír No es un pájaros locos Solo pareces angry beer Que risa Que risa Que risa Provoca que enfrente tengan A la Mona Lisa Si yo soy como un artista Aquí está mi doble Solo queda risa Queda risa Pero siempre te lo juro Te estructuro Un arquitecto Y nunca ha cogido su futuro Pero que lo hace No es de espanto Compitiendo en regionales Para las nacionales A los veintitantos Yo no tengo futuro Eso hermanito Aquí te lo aseguro Mas sin embargo Yo lo construyo Y cada vez que voy pisando Pues también le fluyo Que el futuro Pero sabes que esta es la vacuna Tráelo Jordan Pero ahorita no me calaban ni una Solamente con versos de raya Yo recento de tres Ando de hobby Hobby como Brian Tiempo 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 Ruido Ruido Todos Ayúdenme a contar Jueces A la cuenta De Tres Pasa Perseo A la siguiente ronda Tiempo 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 Gracias.